Hola que tal a todos, estamos comenzando este gameplay en el gameplay pasado, les había comentado que era alcantarillas pero no, era el hospital, en este caso sigue siendo la partida alta médica, pero en la parte final, el quinto episodio, hoy, el episodio se llama Climax de la Azotea, vamonos, vamonos rapido, si, si vamonos rapido, a pistolazo, puro pistolazo señor. Vámonos, vamonos, 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 te cubro, te cubro, vale, voy primero porque estás muy morro chavo, no sabes que tranza con este juego, todavía, ay, 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 suena feo, no me gusta como suena, ay, ay, ya lo vi, ya lo vi. Ah, me está jalando, eso, muere, 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 ah, se aventó desde la tercera cuerda y se fue, se fue al precipicio, jajaja, es lo máximo. Ya estamos, ya estamos. Sale, sale, sale. ¿A dónde? ¿Y te bajaste vida? Tres, uno, atrás. Muy bien. No, no te gastes, no te los gastes. Tenías buena vida todavía, aguantabas, chido. Vamos a llevarnos los tanques allá arriba. Corre, 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 corre. Mira, yo dejo este aquí. Tú deja el otro acá arriba, mira, aquí. Aquí por donde está la caja de madera. Ahí, con él. Eso, vámonos, ahora sí. No vayas a aventar bombas para acá. Chin, se agarraron al Francis. Vamos por Francis. Se aventó desde la tercera cuerda ese zombie. Vámonos ya, vámonos. Métete, métete. ¿Qué onda? ¿Ya te metiste? Métete a la última puerta, hasta arriba. Vámonos. Sí, métete. Yo me voy a poner del otro lado. No, yo te voy a hacer el paro, pero desde acá, porque si me pongo arriba, me llegan igual los zombies. Yo me pongo aquí y ya no me pasa nada. Sí, Simón. Pues ya, deja, voy a hablarles a la de esta radio. Sale. Ahí vienen. Vámonos. Sale, ya vienen. Ponte al tiro, me jalaron. Me jalaron. No. Abajo, ¿por qué luego, luego me agarran? Vientos. Gracias, casi me matan. Me están curando, me están curando. Está curando al Francis. Vientos, Francis. Eso es, Francis. Bien, bien, te la rifaste, Francis. Voy para arriba, voy para arriba, hijo. Voy para arriba. Agarraron a la Zoe. Yo. Para que se pueda curar la Zoe. ¿O no se está curando? Sí. No, ya la agarraron. Vale, que... Que la paren, que la paren, que la paren. Ahí, quémense, quémense todos, zombie. Quémense. Sí, sí, los estoy cubriendo chido. Sí, 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 los estoy cubriendo chido, cómo no. Nada más que estoy solo. Aguanta, ahí te va un momento, porque hay que esquivar con el mango. Voy, voy a entrar, voy a entrar. ¡Chin, ya no hay puerta! Agarraron a alguien. Vientos. Ya viene alguien. Tiene un tanque o algo así. Está sonando feo. No lo veo. ¿Dónde está, dónde está? Mátalo, mátalo. No nos vomitó, ¿ah? No lo veo. ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bájate de ahí, bájate de ahí. Bájense, bájense. No, 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 me encerró, me encerró. Vámonos. Ah, me aventó hasta el otro lado. Déjame, curo. Déjame, curo, déjame, curo. Cúrate, cúrate y ven por un botiquín ahora sí. Ahora sí es necesario. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Está arriba, está arriba. Ya se murió. Sale. Trépate, trépate de nuevo. Aguas, aguas. Hunter, ¿eh? Aguas. Ya se lo echaron. Agárrate la torreta y ponte chido. Ya no me quedan, este... Ya me lo eché, ya me lo eché, ya me lo eché a la smoker. Desde aquí estoy chido, nomás cúbrame, igual tú a mí. Ya, ya te los quité, ya te los quité. Lo estoy quitando, también nos están intentando trepar por los lados. Perdón, perdón, traigo uno, yo también. Nadie, nadie, nadie. Yo no traigo balas, voy por balas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, por atrás, por tu espalda. En tu espalda traes un buen. ¿Dónde? ¿Quién disparó ya? No, todavía no, el tanque todavía no es. Sale. Cúrenla, soy, cúrenla, soy. Ya, vientos. Ahí viene el tanque. Está en el frente, está en el frente. Está en el tanque, aquí está el tanque. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Va contra mí. Va contra ti, vete de ahí. Avíntate, corre, corre. Ahora sí se cayó, quítate, quítate el gabarrazo. Ve por ellas, ve por ellas, corre. Ah, me aventó hasta la tercera cuerda. Voy por otra arma. Necesito un arma de daño. Voy por él, ¿me cubres? Al de este, me curo, me curo. Paren, 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 paren. Vámonos, vámonos, ya arriba, vámonos, ya arriba. Corre, Uri. Aguasque. Ay, no manches, la hice bien de rambísimo. Eso es, eso es. Vámonos, 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 ya, trépate. Eso es todo, señores. Lo hemos logrado. Alar, algo más, algo más que quieras agregar, Alar. Vimos atrás. No, sí se salvó. Sí, sí se salvó, lo pararon y ya se metió. Pues muchas gracias por haber visto este gameplay. Es la primera campaña de Left 4 Dead, alta médica. La completamos bien. En dificultad imposible, creo que fue... Fue bastante sencillo. Excelente. Y bueno, los dejamos con los créditos. En memoria de Francis, sí, murió Francis. Lo dejamos. Ni modo. Sí, Francis fallecido. Soy, como ella misma. Magistice, que es Alar en el papel de Luis. Y yo, como Bill. Excelente. No, no creo. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Y gracias por haber visto este gameplay. Y hasta luego.